El calendario escolar 2022-2023 iniciará este 29 de agosto. Padres y madres de familia son los que más sufren con este regreso a clases, debido a que tienen muchos gastos entre ellos, las inscripciones, los uniformes y las listas de útiles. Los uniformes van a salir a raíz de $1,100 pesos, la inscripción en un promedio de $300, y la lista hasta el momento es un aproximado de unos $1,500 o $2,000 pesos. Considero que es considerable la lista que piden, porque sí, más o menos en vida de los materiales que se utilizan, al menos no soy docente de preescolar, pero considero que sí corresponde. Y también me doy cuenta que sí los trabajan, porque tuve a mi niño anteriormente en maternal, y en el caso de los trabajos y eso, pues uno se da cuenta de los materiales que se utilizan. Además de los gastos de útiles escolares, los padres y madres de familia tienen que cubrir las cuotas de inscripción y los uniformes. Los uniformes fueron $700 pesos, cada uniforme, porque es uno de gana y uno de deportes, me salió $400 pesos cada uniforme, y en lista de útiles me voy gastando como $300 pesos. Hay ciertas cosas que sí están como que no son necesarias, ni hay otras que existen. Porque, por ejemplo, me pidieron dos paquetes de papel de cocina, y la verdad eso no sé para qué lo traían a fumar, el papel higiénico, eso supongo que sí, porque es necesario para los niños. Pero te digo, hay ciertas cosas que sí se necesitan, y algunas otras, ¿no? Según la Secretaría de Educación Pública, los materiales y útiles escolares, que se presentan en las listas de cada nivel o grado escolar, son recursos para que los estudiantes puedan realizar actividades desde el primer día de clases. El maestro de grupo podrá sugerir otros materiales en función de las necesidades de sus alumnos. En ningún caso los materiales deberán ser costosos para la canasta básica familiar. Sí, está elevado, está elevado y pues sí es un costo alto. Pues uno como papá a veces puede comparar precios en algunas papelerías, o en algunos otros lugares donde comprar el material, y pues es lo único que podemos hacer, buscar dónde nos queda un poco más económico. Estos gastos representan más de $3,000 pesos por alumno inscribir. En muchas familias, estos gastos se multiplican debido a que son varios hijos a inscribir. Pues ahorita, ahorita gasté aquí, por los útiles, gasté $1,800 pesos. Ajá, $1,800 pesos. Y la inscripción, este se pagó $700 pesos. Pero tengo tres niños. Ajá, y ya, o sea, ahorita voy gastando como... Como $3,000 pesos. Y lo que es... Ajá, y me falta comprar lo que es mochilas, algunas cosas que me faltaron, la cifera, todo eso. O sea, en total ya gasté como $3,000 pesos. Y me faltan los uniformes. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias!